¿Los lees vos o los leo yo? Está bien. ¿Los leo yo? Nina. No sé cómo escribirte lo que te tengo que escribir. Sé que te va a doler. Pero soy tu hermana y te quiero. No puedo esconderte una cosa así. Es duro, pero tenés que saber la verdad. Francisco ni pregunta por vos. Yo trato de convencerlo, pero... Te hago una pregunta. Este es Francisco, el que estás hablando. ¿Se supone que soy yo? Sí, ¿no? Pero... Ahora estás saliendo con una chica que viene siempre a tomar clases de Windsor... ...y con otra que va a la pileta. Que yo sepa, sale con dos al mismo tiempo. El otro día le pregunté si pensaba en vos. Si te extrañaba. Y se me largó a reír... ...a carcajadas en la cara. Yo hice eso. Decirlo. Hice eso. Hice eso. Hice eso. ¿Lo hice? Paula, ¿sigo leyendo? O con esto alcanza. No entiendo cómo puede haberse olvidado de vos. Yo le muestro tus mails... ...y él ni los quiere leer. Francisco no es el mismo. Solo piensa en levantarse chicas. Y yo pienso en vos... ...y me pongo triste. Basta. Si tenés razón, basta. Me cansé de leer. ¿Sabes qué? Quiero ahora que lo leas vos. Lo quiero escuchar por la autora. Por favor, lee. Lee esto. Porque sé que vos sufrís con cada mail que te mando. Pero no quiero que seas ilusionada. Francisco no te quiere más. ¿Por qué, Paula? ¿Por qué hiciste todo esto? Porque estoy harta, Nina. Harta de vivir en tu sombra. Siempre segunda. Vos siempre la primero. Papá siempre te eligen. Los hombres siempre te eligen. Yo me quería ir a España. Era mi sueño. No era el tuyo. Y papá te mandó. Siempre vas a ser la primera. Entonces pensé... ...que por ahí saliendo con Francisco al fin... ...alguien me iba a elegir. Y iba a ser la primera en la vida de alguien. Pero me equivoqué. ¿Por eso fue que hiciste esto? ¿Por qué? Yo sabía que si Nina no te odiaba, nunca me hubieras mirado. Sabes que tenés razón. Si vos no me hubieses llenado la cabeza en contra de ella, yo jamás en mi vida te hubiese mirado. Jamás. Es más, la hubiese esperado a Nina. Perdón, eh... Yo me voy porque... No. Esto ya... ...es mucho que... Para, Nina. Para, para, para. Por favor, escúchame. No quiero escuchar nada. Nina, Nina. Para, para, para. Para, para. Por favor. Yo te amo, sí. Yo esto... ...no te lo voy a perdonar nunca en mi vida. Nunca. ¿Me escuchaste? Nunca. Nunca. No puedo creer lo que me contaste. La verdad. Me cuesta. Yo tampoco lo puedo creer. Eh... Bueno, voy a hablar con Paula. Creo que esa es la única manera de empezar... Guau. Nina. Necesito hablar con vos. Eh, los dejo, ¿no? Diga, me di cuenta que estoy de más. Digo, ¿no? No estudié psicología, pero me di cuenta muchas cosas. Dale tranquilo. Bien. Ch, 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 ch. Perdón Perdón por no haberte creído Ya está, Francisco No Ya está, no sirve que me pidas perdón Sí que sirve, Nina Sí que sirve, sirve pedir perdón No sirve, ya está, ya es tarde Vos ya estuviste con mi hermana Un error Me equivoqué No importa si fue un error Ya no se puede hacer nada Sí que se puede, se puede Yo hice mal en creerle a Paula Estuve mal, pero vos también le creíste O no, vos le creíste cuando te dijo que yo hacía cualquiera Los dos le creímos Ya está, Francisco, ya está No, 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 no está Ya está, no importa Ya no importa Cuando algo se rompe, se rompe y no se puede volver atrás Es así ¿Sabés lo que pasa con todo esto? Que no solo te perdí a vos Sino también la perdí a mi hermana Y no sabés cuánto me doy Nina Nina, 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 para Necesito hablar con vos Ahora no puedo, Francisco No puedo Tengo a alguien que me está esperando Johnny Por fin te encuentro No sabés cuánto te extrañaba No sabés cuánto te extrañaba Gracias.